¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, momento de iniciar la otra opinión, una disculpa, unos minutitos de retraso, problemas técnicos, ya saben, no es otra cosa. Le recuerdo, aquí no le damos noticias, solamente leer escándalos de López Obrador, toma la barba. ¿Se acuerda cuando salió el tema de los Wikileaks o cómo se llamaban? Sí, ¿verdad, Wikileaks? La ceñito y ya sabe todo, la prensa pejista, pues, tómala, güey, se las están a campaña, sigue la tendencia, López Obrador, más o menos 10, 11 puntos. Entonces, mire, en las encuestas tenemos que tomar en cuenta el margen de error, y si en estas que hemos visto hay un margen de error entre 4 y 5 puntos, y la diferencia que aparece entre el más alto y más bajo de los 3 es de 11 puntos, López Obrador tiene 11 puntos arriba de 1,000, por ejemplo, bueno, pues, la diferencia anda por ahí, tiene que usted tomar la media. Entonces, esto nos dice, nos demuestra que no hay nada para nadie, pero ya se empieza a estabilizar el tema de las encuestas, como se lo habíamos platicado. Recuerde que acabamos de terminar, o estamos por terminar, la pre-campaña. En estos días, un mes casi, vamos a ver que los candidatos ya tienen formalmente su papelote, ese que dice que es candidato de tal partido, ya se registraron ante el INE, etc. Todo ese procedimiento va a pasar durante un mes, un mes en el que, por cierto, no va a haber campaña, ni van a poder decir muchas cosas. Entonces, va a bajar un poquito el tema. Vamos a hablar del asunto. Tema 3. MIT suma a Francisco Guerrero a su campaña, y bueno, pues, se lanza contra los corruptos. Mire, Francisco Guerrero fue consejero del INE, del IFE entonces. Entonces, es un estudioso de la ciencia política, un hombre que le sabe, un hombre derecho, da sus opiniones como las piensa, igual que muchos de nosotros. No tenemos ninguna afiliación ni política ni parte de esta. El otro día me decía alguien, y me lo han dicho aquí también, que por qué critico solo a López Obrador o al PAN. Y les he dicho que, porque a mí me parece que son a los que hay que criticar. En otras elecciones, le platico, por ejemplo, en la elección previa, o en la del 2000, el crítico más duro de Vicente Fox era su servilleta. ¿Cómo ve? Y en la de 2006, el crítico más duro de Roberto Madrazo era su servidor. Hoy, soy el crítico más duro de López y de Anaya. Porque yo creo eso. Punto. ¿Vale? Bueno. Le decía que entonces suman a Francisco Guerrero a la campaña de MIT, y bueno, pues, se lanzan contra los corruptos. Tema 4. Fausto Vallejo va como candidato a Morelia. O sea, dicen que Morena no, y López dicen, no, ni madre, se haga güey. Lo apoyan a pesar de todo. Una rata gorda, esa sí es de las megagordas, apoyado por el PES, Partido Encuentro Social, amigo de López, o socio, aliado y demás. Y por el PT, ¿usted cree que Morena no? Son unos farsantes mentirosos. Bueno, vamos a platicar también de eso. Y tema 5. En 2 años, la Ciudad de México padeció 10.000 marchas. O sea, más o menos un promedio de 5.000 al año. Estamos hablando en promedio 2 diarias. ¿No? Sí, más o menos. No. No. No, no, no. 9. 9, perdóname, 9 diarias, sí. Estaba ya haciéndole la cuenta al revés. 9 diarias. Es de locos, ¿no? Bueno, vamos a platicar de ese tema. De hecho, hay un error. El Universal dice que son 2 años y en realidad... ¿Son 3? En la nota trae 3. Ah, ok. En promedio 3.500 al año. Y son 3 años. Perfecto. Bueno, ahorita lo aclaramos. Vamos al tema 1. Mire, el portal Pegelix.org. Ya está en línea. ¿Tenemos por ahí la manta? Sí. A ver si nos la consiguen. Ah, perdón. Tengo al revés esta cosa. Ya. Perdóneme. Es que... A ver. Mire. De pronto apareció. Llenaron la ciudad con esta mamada. ¿No? Esto cuesta lana. Esto cuesta una lana. A ver. Ahí me voy a tapar yo. No soy ese que ven ahí, ¿eh? No soy yo. Les voy a hacer unos hoyitos para ver. Bueno. Esta mamada empezó a aparecer en toda la Ciudad de México. ¿Qué cree que es? Esto es una página, ¿no? En donde le van a romper su madre al observador. Y aunque usted no lo crea, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Por una razón. Y se lo voy a platicar en un momento. Mire. El portal PGLX.org ya está en línea y entre sus páginas incluye un manifiesto en el que se describe como una plataforma que documenta y pone en evidencia, a través de investigaciones periodísticas, la faceta más obscura y desconocida de López Obrador. Esta plataforma tendrá entre sus colaboradores a periodistas, servidores públicos y ciudadanos en general. Y todos ellos permanecerán en el anonimato, de acuerdo con lo estipulado por su manifiesto. Con una llamativa campaña publicitaria con la que fueron colgados carteles en diversos puntos de la ciudad, el naciente portal de Internet se convirtió en tema de tendencia en las redes sociales. ¿Qué son los leaks para entender? Textualmente se traduce como fuga o filtración de información y una de las filtraciones más importantes recientes, pues fue el tema de los Wikileaks, ¿se acuerda usted? Del australiano Julian Assange. ¿Sí se acuerda? Bueno, ¿por qué yo no estoy de acuerdo en este tipo de, comillas, periodismo? Porque mire, todo aquello que se hace desde el anonimato tiene que ser condenado. Mucha gente supone que yo debía estar feliz, ¿por qué? Y muchos que criticamos a López debían estar felices porque le van a romper su madre. No, yo no estoy de acuerdo. Si van a criticar, tienen que dar la cara. Le voy a poner un ejemplo, y esto me acaba de pasar hace 20 minutos. Aquí afuera donde tenemos la oficina, se para un tipo enfrente de mí, me insulta y corre. Lo perseguí. Así lo agarré de los cabellos. ¡Pum! Y le dije, si tienes huevos, da la cara, no corras. Estaba muerto de miedo. Al parecer, no estoy seguro, pero al parecer alguien de Televisa. Porque ahí también hay muchos que no me quieren. Pero, ¿por qué le platico esto? Porque es una cobardía insultar desde el anonimato. A cualquiera. Si yo he criticado que se insulte, que me insulten a mí a través de bots, que son gente que se escuda en nombres falsos, que no dan la cara, no puedo aplaudir que a López Obrador le rompan su madre desde el anonimato. ¿Quién está detrás de este asunto? ¿Quién está pagando? Ayer se lo decíamos aquí, pásenme por ahí el de los millones de Ricardo Alemán. Ayer se lo decía yo aquí. El periodismo no se puede hacer, no se debe hacer desde el anonimato. Por mucho que digan que se corre riesgo, pues hay que correr el riesgo. Yo corro todos los días el riesgo, yo camino en las calles. A cada rato me pasa lo que hoy en la mañana. Sí. Un día me van a dar una madriza porque, pues no, hay tipos que sí están locos. Pero bueno, ese es el riesgo. Mire, yo soy crítico de López Obrador. Lo fui de Roberto Madrazo, el más crítico en 2006. Fui el más crítico de Vicente Fox. Mañana lo voy a tener aquí, en los tambaches de Columna. Por ahí las tengo guardadas. A ver, bueno. Fui el más crítico de Vicente Fox en 2000 y el más crítico de Roberto Madrazo en 2006. Así que no me pueden decir ni panista ni prista. Chingar a su madre. Pero siempre he dado la cara. Siempre. Y es una cobardía. De esta página. Préstenme otra vez el papelote ese. Bueno, ahorita se lo enseño. Es una cobardía. Que digan, ah no, por riesgo, entonces me escondo. ¿Sí? Hacen esto. Que esto cuesta mucho dinero, ¿eh? La ciudad está llena de esto. Es una chingadera. No podemos permitirlo en una democracia. Si hay alguien detrás de esto, tiene que dar la cara. No me importa si es contra López Obrador o contra el rey de Roma o contra el papa o contra quien sea. Esto es una cobardía. ¿Sí? Aunque usted quizá no lo entienda. Porque se van a volver locos, se les retuercen la cabecita a los que creen que yo estoy feliz por estas barbaridades. No. Esto no es periodismo. Estos son francotiradores. Porque lo mismo hacen hoy con López. Mañana lo pueden hacer con mí, conmigo. Pasado lo pueden hacer con usted, con cualquiera. Ah, que toda madre, ¿no? Me escondo en el anonimato y chinga a tu madre. Pues no. Eso no puede ser. O usted, ¿cuál es su punto de vista? ¿No? Bueno. Y lo de hace rato fue muy desagradable porque el tipo que me insultó es un hombre joven. Yo mido unos 70, el tipo yo creo que midía como unos 80. Me pude haber puesto una madriza. Pero mire, es un asunto de... ¿A poco no? De Facebook, Jorge Osvaldo Gómez Ortiz. Buenos días, aquí en Sintonía como casi todos los días. Le mando un saludo. Silvio Ortiz Trejo. ¿Qué opina de las declaraciones del nieto de Gordillo? Se me hacen muy incongruidos. Es un imbécil ese muchacho. La verdad es un imbécil. Es un hijito de papá. Lo han traído siempre así y ahora lo sueltan, pues se den la madre. Mire, le voy a traer datos. Por ahí tengo una buena fuente. De todas las estupideces que ha hecho este niño. Para que vea. John Smith, hola Ricardo, aquí comentando que ahora resulta que Juanito es un santo. Fue a chillar hoy en entrevista en Radio Red. ¿Quién Juanito? Juanito, el de Iztapalapa. Ah, el de... No, bueno. No, pobre. Es un imbécil ese nombre. Andrés Cruz Quirós. Vamos, maestro alemán. Hay que hacer rabiar a los simios. Viojos y saludos. Claudia Silladé. Los niveles de la encuesta se nivelarán sobre todo considerando que López Obrador lleva la ventaja de 12 años de campaña. No solamente 12 años de campaña, lleva ventaja en todo. El dinero que están moviendo es brutal. Mira, vaya usted. A ver, usted que nos escucha de cualquier parte del país. Le aseguro que hay en su ciudad una oficina de morena, bien plantada y con lana y todo. Y está... Va a ver, ¿de dónde sale tanto dinero? Aguas, ¿eh? Twitter, Álvaro Cuevas. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos, incluidos los pejechairos, claro que sí. O RQ57. Buenas tardes, un saludo Jesús Luna 99. El peje ya se da como ganador. Pobrecito. Abundé de los de Morena. Ya están repartiendo la estructura... Ya se están repartiendo la estructura administrativa del gobierno federal. Por supuesto, ya creen. Ya le platiqué el otro día que yo tengo amigos de Morena. Y el otro día me invitaron. Una cenita. O sea, antes yo iba ahí a... No le voy a decir el lugar porque van y me van a ir a molestar. Pero íbamos a un lugar pinchón. Con mis amigos de Morena. Y de pronto, hace días, me invitaron a un lugar así, machochón. Y estos güeyes no salían de su bacardí y sus chelas. Es lo que piden. O sea, ya saben, ¿no? Y de pronto, ahí güey vino tinto. Así y todo. ¡Órale! ¿De cuál vino? Y entonces así todos güeyes como los que no saben nada de vino, ¿no? A ver, fuera tontería. Y luego, ¿y qué van a pedir? Entonces yo pedí un carapacho de salmoncito. Y otra modalidad de salmón. ¡Ay, güey! No, bueno, ya se sienten hasta allá arriba. Ingegesomo. Y si son investigaciones periodísticas, ¿por qué no lo sacan en los noticieros? ¿No? Mire, probablemente tengan información real. Eso es probable. De hecho, la primera que publicaron es cierto. Es una buena investigación. Pero ese no es el tema. El tema es el anonimato. ¿Usted se imagina lo que se puede hacer desde el anonimato? Se puede destruir a alguien sin mayor riesgo, ¿no? O sea, ¿quién va a ser responsable de romperle la madre a alguien? Nada más le voy a dar otro dato para que vea. Cuando me han estado a mí fastidiando todo esto que ya he publicado, dan a conocer datos fiscales de mis direcciones fiscales. Y eso es ponerme en riesgo. Pero no les importa, les vale madre. Entonces, lo que no saben es que las direcciones fiscales pues tienen manera de, ¿no? Son muy güeyes. Pero podría estar en riesgo cualquiera con ese tipo de información porque va un loco y lo mata. Es un asunto muy delicado. Pero no lo entienden. Son verdaderos trogloditas. Pero bueno, ahí lo dejamos. Vámonos al tema dos. Y mire que ayer que estaba en una cenita, alguien me decía, oye, qué buena onda lo del pegelix. Le dije, pues yo no lo creo. Sí, que no. No, güey, ¿cómo? O sea, o se hacen las cosas bien o no se hacen, punto. O da uno la cara o mejor nos vamos a picar allá, ¿no? ¿No le parece? Bueno, vámonos al tema dos. Mire, encuestas de parametría al cierre de pre-campañas. Acuérdense que ya en este, ¿cuándo cierran la pre-campaña hoy? El domingo. Ah, el domingo o este que viene. Sí. Este domingo cierran las pre-campañas. De acuerdo con la más reciente encuesta de parametría, Andrés Manuel López Obrador mantiene una ventaja de 11 puntos porcentuales sobre sus dos rivales más cercanos, Ricardo Anaya y José Antonio Mid, en ese orden. El tabasqueño tiene el 34% de la intención de voto, 11 puntos más que Ricardo Anaya, quien alcanzó 23% de las preferencias por su parte. José Antonio Mid se ubica en tercera posición con 18 puntos. Estos resultados están en sintonía, es decir, van en línea, con lo que ya había pasado en otras encuestas. Por ejemplo, la de ayer del financiero, quien dio una ventaja a López Obrador sobre Anaya, precisamente de 11 puntos. Mientras el perfil de Ricardo Anaya se estanca en las preferencias, Mid restó dos puntos en cuanto a la preferencia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, simple y sencillamente se están estabilizando las campañas, las encuestas. Acuérdese usted que las distintas empresas encuestadoras usan metodologías diferentes y tienen clientes distintos. Entonces, si hacemos una suma de todas las encuestas y lo dividimos entre el número de encuestas, podemos sacar un punto intermedio. Ya empieza a estabilizarse ese tema. Pero, aún así, que nadie cante victoria. Le recuerdo, en esta etapa, hace seis años, Peña Nieto iba muy abajo. Y poco a poco en la campaña fue despegando, alcanzó a López, alcanzó a Josefina y se fue. Se les fue. Entonces, eso pudiera pasar en el caso de Mid. También pudiera pasar, no hay que descartarlo, que López Obrador se quede hasta arriba y que los indecisos, que son más o menos un tercio de todos los que están ahorita, se vayan con López, puede ser, o se vayan con Anaya, o simplemente digan los indecisos a chingar a su madre y yo voy con Margarita. Y entonces Margarita crecería y se quedarían los otros en sus treinta y pico de puntos. O bajarían ligeramente. Eso es lo que puede ocurrir. Por lo pronto, pues no hay nada para nadie. Tranquilícense. Hay gente muy nerviosita y ya están algunos muy agresivos, como el que le platicaba hace rato. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan las encuestas. Por lo pronto, me parece que la llamada de atención que tuvieron los encuestadores luego de la encuesta del Universal, pues ya empezó a como que decir, ay güey, ya no le podemos meter mano, ¿no? Entonces ya empezaron a estabilizarse. Vamos a ver si tenemos comentarios. Recuerdo, tenemos fotos nuevas. Como todavía hace frío, les pusimos ropita. Facebook, Peter Starrs. ¿Alguien tiene que hacer el trabajo sucio? Ese es un buen análisis político. Fíjese, dos líneas, chingón, bien hecho. César Montes. ¿Qué tal, Máster Alemán? Duro contra los Chairos, por favor. Claro que sí, Fer Sánchez, Máster. En la mañana con Loret, Laseño Cloutier, no pudo hilar tres ideas juntas. Es una tonta. Mire, a ver, le voy a platicar esta negra. Es muy bonita. Cuando, en el año 1990, ¿cuándo fue? No, 88, 88 en la campaña. Yo cubrí para el periódico La Jornada toda la campaña de Maquio Cloutier. Cloutier al principio, como yo era muy crítico, en los actos así de masivos decía, por allá ande el de gobernaciones, ese cabrón de Ricardo Alemán. En público me insultaba el cabrón. Y luego nos hicimos cuates, porque se dio cuenta que, pues a mí me vale madre si me dice lo que me diga, ¿no? Yo no tenía ni consigna ni mucho menos. Bueno. Y luego, empecé a conocer, porque allá andaba a la familia. Y mire, me di cuenta de algo que es muy doloroso. La inteligencia y lo chingón no se heredan. Maquio, sin duda, era un constructor, o fue uno de los grandes constructores de la democracia, junto con Carlos Castillo Peraza, que tampoco me quería, y con muchos otros. Pero los hijos, de este tamaño. Empezando por Maquio Chiquito, así que ahí ha andado en todos los partidos, y pendejeándola en todas partes. Y esta pobre mujer, ¿cómo se llama, Rebeca? A Tatiana, no. Mire, son de este tamaño. Y han llegado al tema del oportunismo absoluto, ¿no? Mire, López Obrador la puso ahí nada más para demostrarles que la gente vea que según él es plural y demás. Pero la pobre señora, le aseguro que no va a hacer nada. Porque López Obrador así es. López Obrador es un tirano. ¿Sí? Y no deja que nadie piense. Él es lo que él dice y se acabó. Le decía, no pudo, decía, la señora no pudo leer tres palabras juntas, no pudo justificar el no de AMLO en reforma educativa. Pues sí, Miguel Ángel Gijón. Felicidades, Ricardo. Sigue siempre así, tan puntual y directo en tus comentarios contra la mafia del no poder. ¡Ah, eso es muy bueno! La mafia del no poder. Joseph N. M.N. Rom. Pegelix. No es periodismo, pero los pegezombies son agresivos. Seguro lo hacen por seguridad. Perdón, pero para meterse a este negocio hay que tener de esos, ¿eh? Y si no, mejor para afuera. Había un DDD, si tienes razón, si tienes razón, en Azizapán tienen una oficina de primer mundo. ¡Órale! Los de Morena y mucha lana le ponen ahí costalitos de dinero. ¡Claro! ¿De dónde está saliendo tanto dinero? Yo no tengo duda de que sea del narco. Mire, yo acabo de ir a un pueblo, no le voy a decir dónde, porque luego empiezan a molestar. Acabo de ir a un pueblo, pinchurriento pueblo. Y de pronto vi una casa así toda. Les dije, ¿y esta casa de qué pez? Es la casa de Morena. ¡No mames! ¿Sí? Y camionetas así chonchas. Esas nuevecitas, poca más. ¡No mames! Y ve uno en las oficinas del PAN, pinches, oficinas todas jodidas. Las del PRI, no, bueno, casi se caen de viejas. ¿De dónde está saliendo tanto dinero, señores de Morena? Está cabrón. Pertis Bonita, ya estoy viendo la insoportable, a ver, ya estoy viendo la insoportable de Citlaly en gobernación. ¡No, hombre! ¡Pobrecita! Dictador Zuela, prepotente e intolerante. Mire, todos estos, empezando por la Citlaly, ¿cómo se llama? Este otro... Ackerman. Ackerman, este... Gerardo Noroña, por cierto, Martí Batres. Noroña dijo ya en el cinismo absoluto, soy de izquierda, pero me encanta la buena vida y qué cabrones. ¡Uy, cuy! No bueno. Mire, todos visten ropita de marca, que no cuesta tres pesos. ¿Sí? Cuesta un chingo de dinero. ¿De dónde, papá? ¿De dónde? Les voy a platicar otro día, que es muy largo, una anécdota de Noroña, que es un bombón. Bueno. Ingersuk, casi en todas las redes se utiliza el anonimato, pocos ponen su nombre real, porque, mire, se necesitan de estos, ¿eh? Martaurus 120, no me convence, pero si le pasa algo, sí me va a pesar, porque es un ser humano. Saludos. Todos somos seres humanos de los que andamos en este Inge que somos. Que somos. Primera vez que estamos de acuerdo, coincido en eso, siempre dar la cara. Qué bueno que por alguna vez, ya ves, es la democracia, punto. Puquita, puquita, uno, 20 minutos, no haga eso, maestro. A ver, otra vez, 20 minutos, no haga eso, maestro, usted no es boxeador. Eso quieren para dejarlo sin su opinión. Fíjese que, a ver, le voy a platicar, ya varia gente me ha dicho que no respondan, no reaccionen de esa manera, y tienen razón, pero a veces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, de pronto, me quedé dos segundos, no alcancé a contar ni tres, y ¡fum! Perdón, pero algún día me van a romper, mi madre, eso, ni qué. César Renk, exactamente es lo que tú haces, dar la cara, felicidad, claro, se necesita, ¿no? Bueno, vámonos a otro tema. Mit suma a Francisco Guerrero y su campaña y ataca a los corruptos. Mire, el precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mit, nombró a Francisco Guerrero Aguirre como vicecoordinador de análisis y estrategia de su campaña. Buena adquisición de la campaña de Mit. Paco Guerrero es un chingón, neta, y es un hombre congruente, de camina, es un hombre plural, es un demócrata, aunque a muchos no les guste. Escribe en Excelsior, por cierto, sí, ¿verdad? Sigue escribiendo en Excelsior, ¿para qué? Guerrero es doctor en relaciones internacionales, fue consejero electoral del IFE y es secretario con licencia de fortalecimiento de la democracia de la organización de los estados americanos, la OEA. Sin duda, Francisco Guerrero es y será un gran elemento para la campaña de José Antonio Mit, eso es lo que yo creo. Desde, además de esta adhesión, Mit también decidió criticar a los aspirantes corruptos en Twitter, mire, aquí hay otra cosa que me parece que es muy, muy interesante. Mientras, Ricardo Anaya anda por ahí así, capoteando las madrizas que le están poniendo por rata, y mientras López Obrador ya no tiene dónde meter la cara porque tiene a un ejército de ratas, Mit no tiene cola que le pisen y además lo escribe en Twitter, ¿cuándo ha visto usted a un candidato decir eso? ¿Cuándo? A ver, dígame. Dice, mientras otros ocupan, esto póngale comillas, mientras otros ocupan su tiempo en defenderse de denuncias por corrupción, yo no tengo cola que me pisen y me y me dedico a hacer propuestas serias que le sirvan a la gente. Hoy vamos a Nuevo López. Eso puso Mit hace un rato. Resulta curioso que Mit siendo el aspirante sin acusaciones de corrupción es el que va en tercer lugar. ¿Qué está pasando? A ver, piénsele tantito. Vamos juntos a hacer un ejercicio de pensamiento colectivo. ¿Sale? Las vibras de allá para acá y luego las de aquí para allá. ¿Ya le llegó el pensamiento? Mire, ¿a poco no es de locos? Yo creo que somos una sociedad de idiotas. ¿No? Es más, así se va a llamar mi columna, no sé si de mañana o de pasado mañana. Somos una sociedad de idiotas. Neta. Mire, hay un candidato rata, como López, que se ha arropado de los más ratas y va en primer lugar. No, bueno, yo me rindo. No somos una sociedad de idiotas. Hay otra rata gorda que se llama Ricardo Anaya y va en segundo lugar. No, bueno. Y el que no tiene cola que le pisen va en tercero. Mire, mi papá, pobrecito, que ha de estar en el infierno de seguro, tenía una gran frase que decía son hijos de la mala vida. ¿No seremos una sociedad de hijos de la mala vida? ¿No? No todos criticamos la culpa, pinches corruptos, y estamos exaltando a los más ratas. No, yo me rindo. ¿Qué tendremos acá arriba? No, está gacho, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, vamos a ver si tenemos comentarios. Oscar Andrés Arellano Ruiz Sam Loco se desplumará peor que Dow Jones. Yo sí creo eso, ¿eh? Denle, denle tiempo. Mire, yo no creo, yo no creo esto de que somos una sociedad de idiotas. A lo mejor los gringos sí en una buena medida son una sociedad de idiotas. Para hacer guerras y todo eso se necesita hacer muy güeyes. Los ingleses probablemente también que son también conquistadores y de esos que se sienten superiores, ¿no? Pero los mexicanos los chichimecas y todas estas hierbas que nos construyen todas nuestras ancestros prehispánicos, yo no creo que seamos tan idiotas, yo creo que vamos a reaccionar. David Hernández Rey, un saludo desde Mexicali, hermoso Mexicali, soy maestro de la Universidad Autónoma de California y ya hace tiempo reté a debatir a Jaime Bonilla, el representante de Morena y ¿qué cree? Pues le sacó, ¿no? Huelga decir que lo único que he recibido son insultos. Pues sí. Vaya a ver cómo están las oficinas de estos güeyes ahí en su ciudad y va a ver cómo son machochonas. Miguel Alvarado, saludos, estimado don Ricardo Alemán desde Acapulco, bellísimo, solo diré que se muerden la lengua los que hablan de corrupción como AMLO, que viven de nuestros impuestos desde el 2006, 11 años manteniendo al parásito del sistema con delirios de persecución, si es cierto. De Twitter, pero hay seres humanos que dejan una terrible herencia. Lean a Macario Esquetino hoy en el film. Ah, no lo he leído. Gracias por la recomendación. Lo leo todos los días. A veces lo leo hasta en la noche. Mira, ayer, por ejemplo, después de esa cenita de la que ya le platiqué, eran como las 12 y media y así todo empadrado y pues me tuve que chutar los que me faltaban. Iván Zúñiga, Morena usa su propia estafa maestra. Esa es una estafa no maestra, es estafa doctora. ¿A poco no? Javiagui, 64. ¿Qué opinas de lo que comenta López de desaparecer la inteligencia en México? Mire, López lo que quiere es que todos sean imbéciles, incluida la inteligencia del Estado. No entiende nada. Un Estado, nación, ¿sí? Acuérdese que todo el Estado mexicano es todas las instituciones que no tiene inteligencia, que no tiene un sistema de inteligencia, está muerto. Pero este imbécil no entiende nada. El otro día me dijeron que no le diga cosas a López porque cuando llegue me va a romper mi madre. Nipex. Por cierto, le recomiendo la película ¿cómo se llama? The Post. Es del periódico este, el Washington Post. Eches un clavadito a esa película. Yo la vi en esas salitas donde estono así como si estuviera, ¿no? Como si fuera uno periodista fifí. Aquí con mi coquita y mis, ¿cómo se llaman estas? Las palomotas. ¿No? Así a toda madre. Vaya a verla, de verdad, aunque sea en la otra sala. Es una gran lección de periodismo, neta. Luis Enzán, ¿cómo ves lo que tuiteó y después retuiteó que ni tuiteó a Gerber? Esa es una... Ay, habíamos quedado, a ver si mañana lo agarramos, ¿no? Que no se nos olvide. Ayer dijimos que ahora lo íbamos a agarrar. Vertis Bonita, Nuevo León Medina empezó con cuatro y ganó, órales. Y para que vea, ese es un buen comentario. Bueno, vámonos rápido porque es bien tarde. Ahorita faltan dos temas. Mire, Fausto Vallejo a Morelia por el PES y el PT. Este martes el partido Encuentro Social oficializó la candidatura de la rata gorda conocida como Fausto Vallejo a la alcaldía de Morelia. Mire, hace como cuánto tiempo lo entrevistamos, Diego. En 2011. En 2011, allá en Foro TV, en este programa que se llama La Mudanza, entrevistamos a Fausto Vallejo y le dije así, esta es la pregunta, le dije, a ver, era gobernador, gobernador, no nos va a salir con que al rato sale un video que sus hijos y que usted ahí en secreto, no ni madres, ¿cómo crees? Bla, bla, bla. Juró y perjuró y a las tres semanas o cuatro, pomba, le salió la... Y luego, todos están hasta acá. Estos son los que van con el peje. Por imagen, el peje no lo pone bajo su sobaco, nada más por allá de lejitos, pero van a votar por él. ¿Por qué? Porque es lana. Van por la lana. López y toda su claque, chequen su diccionario lo que quiere decir claque, van por la lana. Es lo único que les importa. Y cuando destruyan este país, pues ya van a estar como los venezolanos, los dirigentes, su dinero por allá en otras partes y la gente que se chinga. Bueno, a pesar de que el líder estatal del PES, Javier Valdepino, anunció que la candidatura a la presidencia municipal de Morelia quedaría fuera del convenio de la coalición Juntos Haremos Historia, en los demás municipios de la entidad la alianza sigue con Morena. ¿Usted cree? O sea, la gente va a llegar y va a decir, sí, este que es morenista no y este no. No mames, de locos, ¿o no? Bueno, tanto le reprocho, tanto le reprocho a AMLO la opinión pública, la suma de este personaje que el tabasqueño tuvo que decir, no, no, no está aprobado por ningún partido. ¿Quién lo anunció? Dijo en un evento ahí que, pero ¿quién lo hizo? Preguntó, no, no, no está autorizado por estos partidos. López primero lo negó como Pedro varias veces y luego resulta que sí se lo metieron. No, no es un alburez. O sea, sí lo pusieron como candidato. ¿Sabe qué es lo que pasa en estos casos? Que compran la candidatura y como ya les dieron el dinero, pues el dinero ya se lo chingaron. Entonces, por eso ya no les queda más que registrarlo por dos partidos. Así son de ratas, pero bueno. Pero como ya le habíamos detallado en este espacio el pasado 10 de enero, la adhesión de Fausto Vallejo se estaba cocinando desde el mes de septiembre de 2017 cuando la señora Rocío Nale, otra rata gorda, ¿se acuerda de este escandalote que hubo de la recaudadora? La coordinadora de diputados de Morena coincidió con Vallejo Figueroa en el informe y renuncia del diputado Fidel Calderón al PRD. Es decir, todo el negocio de Morena de vender candidaturas está dejándoles mucho, mucho dinero a estas ratas del partido Morena, empezando por su jefe y dueño. Pero yo me inclino de pronto así como que a pensar en la madre, ¿por qué hay tanto ciudadano tonto? ¿No? O somos una sociedad de idiotas. ¿Cómo es que está la gente aplaudiendo a las más ratas? ¿Qué tienen en la cabeza? Pregunto. No, bueno. Vamos a ver si tenemos comentarios. La entrevista de Foto TV fue el 24 de mayo de 2014. A ver, gobernador, no nos vaya a salir con que mañana aparece un video con sus hijitos o usted con la tuta. No, 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 ni madres. Te lo juro. Ahí, güey, al rato, pum, vale. ¿Cómo ve? Haz pa' que vea. Israel Jai, Ricardo, te escucho en un supermercado, órale, siempre es un gusto escucharlo. Chingón, Eduardo, Balán Magaña, excelente análisis, jajaja. Saludos de Yucatán, yo me voy a ir a vivir a ese magnífico país, chingón. Sí, porque aquí luego ya sabes que se pone feo, ¿no? Memo Rivera, aparece la carrera para ver quién es más corrupto exactamente. Saludos desde San Luis, hermosísimo San Luis, Twitter, Beard, 2404, Amloco, ya logró hacer imbécil a un porcentaje, según las de sí, cierto. ¿No? Habría que ver así el porcentaje y decir, ay, güey, ¿qué porcentaje es el 30 y algo que trae Andrés? Deben ser como unos 30 millones. ¿30 millones de idiotas en este país? No, bueno, yo me rindo. Álvaro Cuevas, pues sí, a ti Amlo te va a romper tu madre, yo te acompaño. Es un pendejo. No, bueno. Cachorro Fogoso, uno, los más acomplejados son los que enaltecen a López y lo tienen en primer lugar. Sí, cierto. Bueno, vámonos al último, ¿no? Sí, ya es el último, ¿verdad? Último tema. Esta es una chulada. Neta, mire, fíjese. Según un artículo del periódico El Universal, en el que yo trabajé 20 años y del que salí muy bien, yo no me peleo con nadie, la verdad, neta. Los que me hicieron gría ya se fueron a chingar a su madre, o sea que... Según un artículo del periódico El Universal, la Ciudad de México tuvo en 2015, o de 2015 a 2017, un total de 10,062 marchas, bloqueos y manifestaciones. ¡Uy, güey! En total, cada día se realizaron nueve manifestaciones que desquiciaron la Ciudad de México e hicieron perder miles de millones de pesos a empresas y trabajadores de las zonas afectadas como el centro de la ciudad. Mire, una de las zonas más caras del país es el Paseo de la Reforma. Pero es las zonas en donde menos se puede vivir. Neta. Usted de pronto haga de cuenta, va a ir al aeropuerto y salen chingados. ¡Ay, güey! Ya cerraron la pinche calle y no se la llevan porque estaría cabrón cargar con toda la calle, ¿no? Neta. Y entonces, ¿qué hace? Pues, Nipex. Así es. Al mes se calcula que hubo 270 marchas y al año en promedio unas 3200 manifestaciones. Las zonas más afectadas fueron, le decía, el Paseo de la Reforma, Bucareli, Avenida Juárez, Avenida Hidalgo, Eje Central, Eje 4 Sur y, pues, nada más, ¿verdad? Sí, ya está, aquí se acabó. ¿Cómo ve? Mire, ¿sabe usted lo que significa a nosotros nos pasa cotidianamente? Estamos relativamente cerca de Reforma y de toda esta zona. ¿Sabe usted lo que significa este tipo de manifestaciones? Hay ocasiones en que uno tiene que dejar el auto lejos y caminar porque no hay de otra. O, hace lo que yo le platicaba ayer que tuve que cometer una infracción que eso habla de que yo también cometo actos de corrupción como es. ¿No? De pronto yo venía en chinga, venía para este programa, para esta transmisión y bloqueado. Entonces me doy la vuelta en U y el policía me hace así cosas. Dije, ni modo, mi rey. Se chingó. ¿Tiene uno que lo obligan a hacer eso? ¿Sabe usted la cantidad de dinero que se pierde? Horas hombre, capacidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que se han muerto, de verdad, no es mentira, porque tenían una cita médica urgente y se chingó, no pudieron llegar. Hay otros que pierden una cita que el médico les dice, a ver, dentro de cuatro meses venga para hacerle unos análisis de cómo está su cabecita y ya van en chinga y pronto no puede llegar, pues espera otros cuatro meses y mientras ya se volvió loquito. ¿Cómo ve? Es cierto, ¿eh? No, bueno, es de locos. Ah, pero somos rehenes y ¿sabe quién lo tolera eso? Pues la autoridad. Ese es el tema. No hay autoridad en la Ciudad de México, aunque mi amigo Miguel Mancera diga lo contrario, no hay autoridad. En serio. Bueno, vámonos a ver si tenemos comentarios. Facebook. Juan Fran Osorio desde Atoyac, Jalisco. Hay un Atoyac en Guerrero también, ¿verdad? Jalisco, saludos a Antonio Mendoza. Saludos, señor alemán. Me quedé pensando de las ocurrencias de Obrador que cambiaría la constitución por la original. No, bueno, quiere regresar a la original. Nada más hágame. No, bueno, está loco. La mujer no tenía voz, ni voto, exactamente. Había cosas que son, bueno, de locos. Buen comentario. Ruth Angélica Rizo, saludos desde Mexicali, un abrazo, saludos, Salvador Hernández Estrada. Que todos los que apoyan a AMLO escuchen a la gente de Venezuela, sí, cierto, todos los que están pasando teniendo un país con tantas bondades para salir adelante. Tiene toda la razón Elizabeth de La Paz, Villegas Zaid, viéndolo y escuchando con atención, le mando un abrazo. Twitter, Luis Enzat, andan bravos los solovinos, sáqueles el chile, hoy sí les vamos a mandar el chile gigante. Sobre todo ese güey que me insultó hace rato. No alcancé a sacar, es que yo como, yo soy, este, ¿cómo se le llaman estos que usan el celular? Migrante digital. Yo no soy nativo digital, entonces uno reacciona tarde, yo reacciono, yo a los madrazos, ya sabe, yo fui educado así, entonces, ahora el hijo de Dios, pum, pum, y ya cuando se, ay, güey, hubiera sacado el celular ya con eso, pero pues ni pecos. Carascón, Ricardo, ¿y qué tal la calladita que le dieron a Pedro Salmerón en una conferencia de risa loca? Sí, estuvo cañón. Ah, bueno, el chilote para todos aquellos, incluido el que me insultó, ¿sale? Ya nos vamos, pásenla toda madre. Adiós.